No, no me pidió perdón Me dejó anclado en la orilla Al parecer yo no Al parecer ya no Al parecer yo no Soy el hombre de tu vida No, no sé cómo llegó Me arrolló como un tranvía Al parecer yo no Al parecer ya no Al parecer yo no Soy el hombre de tu vida Y duermo por no verte Y duermo por no irte Y duermo por no tener que despedirme Y duermo por no dar explicaciones a la gente Y duermo por si al despertar todo es diferente No, esto no es lo mejor Estabas tú tan convencida Al parecer yo no Al parecer yo no Al parecer ya no Al parecer yo no Soy el hombre de tu vida Y duermo por no verte Y duermo por no irte Y duermo por no tener que despedirme Y duermo por no dar explicaciones a la gente Y duermo por si al despertar todo es diferente Y hago que duermo para que las noches sean más forjas Los días se me escapan Y los sueños se amontonan Muero de pensar de qué modo hubiera habitado El fin de nuestras vidas Y que cantes lo que canto Y duermo por no verte Y duermo por no irte Muero solo por querer Que cantes lo que canto Que cantes lo que canto Que cantes lo que canto Y duermo por no irte No irte Y duermo por no irte